Allí el equipo dueño de casa supera por 4 goles a 2 a Puerto Montt. Puerto Montt tiene la vocación de abrir el marcador, pero Luis Acao tapa muy bien el lanzamiento de Carlos Aguilar. Luego, en el segundo tiempo, minuto 50, hay penal de nuevo, señalado por el señor Mario Maldonado, ante 4.590 personas. Yabel Mejía estructura el 1-0 parcial en favor de Deportes Iquique. Un gran respaldo para el elco dueño de casa y las sorpresas llegan en el minuto 53. Bernardo Barría coloca el 1-1 parcial. Aumenta Deportes Iquique a través de esta intervención que aprovecha muy bien segundo cubillos para derrotar a Danilo Sánchez, el arquero de Portomón. El tercer gol de Deportes Iquique. Cristian Sirro con golpe de cabeza. Ventaja parcial en el segundo tiempo de Deportes Iquique por 3 goles a 1. Minuto 74. Casas logra el descuento para Puerto Montt. Excelente actuación del elenco dueño de casa de Deportes Iquique que gana finalmente por 4 goles a 2. Johnny Cortés con este tanto deja el marcador 4-2.